El expresidente Jorge Quiroga pide que se amplíe la investigación a la empresa Odebrecht a otras como la OAS que ejecutó varias obras en el país. Hay que investigar todas las adjudicaciones de las empresas brasileñas involucradas en la Vallato, que no es solo Odebrecht, es OAS, es Caparo Correa y sobre todo las que han venido con adjudicación sin licitación o entrega directa con créditos del BNDES de Brasil.